... ... ...protesta ante la puerta del hospital Río Carrión, los profesionales sanitarios se han manifestado para exigir más personal... ...tanto en atención primaria como especializada y jornadas de 35 horas, hablan de caos ahora mismo en la sanidad pública... ...e incluso aseguran que la de Castilla y León es la peor de todo el territorio nacional la que tiene menos medios... ...y más listas de espera. Como están, muy buenas tardes, hoy la Diputación y la Universidad de Valladolid han organizado un encuentro con una treintena de empresarios palentinos. El objetivo de esta reunión es explicarles cómo el uso de la inteligencia artificial puede ayudarles a mejorar su productividad y competitividad... ...concretamente a través de los geodatos, una herramienta que ya pueden desarrollar y en la que imparten Cátedra Smart Global Ecosystem. La población de osos no para de aumentar y colonizar nuevos territorios, de hecho ya hay 400 ejemplares, casi 400 en la cordillera cantábrica, muchos de ellos en Palencia. Son los resultados de los últimos estudios de los censos sobre este plantígrado que revelan que los crecimientos se han experimentado sobre todo en la zona oriental. Y siete propuestas diferentes conforme a la programación de la Fundación Díaz Caneja desde hoy hasta el 9 de abril. Exposiciones, paisajes sonoros o instalaciones en vídeo. Propuestas que esta misma tarde abren al público. Y en el capítulo deportivo hablaremos de Óscar Usillos, al que una mala maniobra de un rival le privó de poder alcanzar la mínima para el campeonato de Europa. Es lo que pasa cuando te enfrentas a un británico, si conducen por la izquierda, pues luego adelantan por donde les da la gana. Y es lo que pasa, un frenazo, pero todavía quedan opciones para estar en Estambul. Hoy miramos a la sanidad. El sindicato CESIP pide más personal y menos horas de trabajo. Se han concentrado hoy a las puertas del hospital y también de los centros de salud. Aseguran que la sanidad está colasada y que necesitan más profesionales sanitarios para poder garantizar una buena atención al paciente. Alba Miguez. Sí, los profesionales sanitarios reclaman que se refuercen las plantillas. Hablan de caos, tanto en la atención primaria como aquí en el hospital. Por eso, esta mañana han celebrado una protesta a las puertas del hospital Río Carrión, siguiendo la convocatoria regional. Incluso aseguran que la sanidad pública de Castilla y León es la que peor funciona de todo el territorio nacional. Los profesionales sanitarios notaron el respaldo, el apoyo de ciudadanos y administraciones durante la pandemia, pero ahora dicen, todo parece haberse olvidado. Castilla y León es la comunidad que peor funciona. Porque yo vengo de otras comunidades y funciona muy mal este hospital. Denuncian el desmantelamiento de la sanidad pública. Pues colapsado. Colapsado. Estamos sufriendo mucha presión, porque se tiene que trabajar mucho más y con menos personal. Se han manifestado a las puertas del hospital para reclamar una jornada de 35 horas y, sobre todo, más personal. La atención primaria tiene esos problemas y eso redunda directamente en el hospital, porque sobrecarga las urgencias de atención hospitalaria y aumentan las listas de espera. En todos los servicios estamos muy justos de personal. Por ejemplo, en la atención primaria hay muchos retrasos. La gente no está, el médico no puede atender ni la enfermera como debe. Recortes en sanidad que sufren ellos, los sanitarios, y que pagan los propios pacientes. Bueno, la crónica sanitaria nos deja un asunto más, en este caso con un corte mucho más positivo. El CAUPA, el Complejo Hospitalario de Palencia, se ha convertido en el primero de Castilla y León acreditado con una unidad de inmunoterapia avanzada. Va a permitir mejorar la atención clínica a pacientes con alergias, tanto adultos como menores. En la actualidad, solo cuatro centros de toda España tienen reconocida esta acreditación. El Partido Socialista trabaja para tener un candidato en todos los municipios de la provincia valentina. Algo muy complicado, reconoce la secretaria general del PSOE en Palencia, por la despoblación en muchas localidades. Aún así, lucharán por tener representación en la mayor parte del territorio. Es muy difícil lograr eso por las propias circunstancias de nuestros municipios y de nuestro medio rural. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, lógicamente, llegar al máximo número de municipios. La responsabilidad de la Ejecutiva Provincial es que ningún vecino, viva donde viva, se pueda o se tenga que quedar sin las ganas de meter una papeleta del Partido Socialista. Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. Vamos a intentarlo. Una de las candidaturas que segura es la de Guardo, Gemma Sanfeli, repite, como cabeza de lista en el municipio norteño. La candidata comenzó la presente legislatura al frente de ese consistorio, gracias al apoyo de Ciudadanos y Podemos, pero dejó de ser alcaldesa tras la moción de censura que presentó el PP con la formación naranja. Dice que fue fruto de una deslealtad y que en su mandato priorizaba escuchar a las personas frente a los intereses empresariales de la actual corporación. Su equipo trabajará, asegura, porque lleguen fondos europeos, porque haya un espacio con internet gratis para emprendedores o porque se recupere el pediatra en la localidad. Un cambio en la forma de gobernar, con menos soberbia, menos despotismo y más pegada a la realidad de los guardenses. En segundo lugar, un cambio en las prioridades del ayuntamiento, alejadas de lo necesario y de lo cotidiano y durante los años del gobierno del Partido Popular, más cerca del cemento, de las obras sin sentido y de la especulación. Las herramientas tecnológicas y digitales se han convertido en un aliado de las empresas que pueden contribuir a su desarrollo. Por este motivo, el Parque Científico de la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia han organizado una jornada para intercambiar dudas sobre los geodatos. Cristina Pastor. 28 empresas de diferentes sectores de Palencia se han dado cita hoy en un encuentro en el que se ha hablado sobre geodatos, una herramienta digital útil, entre otras cosas, para mejorar su producción, su productividad y su competencia. Los geodatos ofrecen información sobre ubicaciones geográficas que, gracias al análisis de la inteligencia artificial, pueden ayudar a predecir situaciones y actuar con antelación. Un ejemplo pueden ser los incendios forestales. Poder generar mapas de carbono. La biomasa que hay en los montes, que puede entrar en el circuito económico a través de la economía circular y la biomasa. Ahora hay un distrito de calor en marcha en la ciudad, en el campus tenemos uno en marcha, pero también para saber qué carbono se fijan los bosques. Precisamente la Catedra Smart Global Systems del campus de la Yutera ofrece a sus estudiantes los últimos avances en geodatos, una herramienta digital que permite, entre otras cosas, predecir el crecimiento y dinámicas de los ecosistemas forestales, unos conocimientos que quieren compartir con las empresas de Palencia para mejorar su competitividad. La universidad y la empresa y las instituciones vayan en la misma línea para conseguir resultados que, en este caso, están destinados al estudio de estos datos espaciales que, utilizando la inteligencia artificial, nos van a permitir predecir el comportamiento de estos ecosistemas naturales. Buscamos que mejoren su productividad, que mejoren su conocimiento y, por supuesto, la competitividad de las empresas. 28 empresas han participado en este encuentro celebrado en Diputación Provincial. Y ya se puede pagar por Bicun en Diputación. La institución provincial ha puesto en marcha la opción de utilizar este sistema como medio de pago para las tasas y los tributos que gestiona. Las operaciones se realizarán a través de la oficina virtual y evitarán desplazamientos, en muchos casos innecesarios. Se ha habilitado un procedimiento sencillo e intuitivo que se puede encontrar en la página web de la Diputación. Una técnica pionera ha permitido rastrear la cordillera cantábrica en busca de osos pardos. Los resultados, el censo rondaría los 370 ejemplares entre Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Más de la mitad de todos ellos, el 53%, están aquí en nuestra comunidad. Ha sido un amplio trabajo de campo entre agosto y diciembre de 2020, analizando 1.200 muestras de heces o pelo en la cordillera cantábrica. 16.000 kilómetros cuadrados que dan como resultado una estimación de población de 370 osos pardos. Nunca se había hecho un muestreo de estas características que abarcara un territorio tan extenso ni que tuviera una intensidad en la toma de muestras como lo ha tenido este. 210 machos y 160 hembras, de los que el 53% está en Castilla y León, el 35% en Asturias, el 8% en Cantabria y el 3% en Galicia. Una magnífica noticia para la población oriental que Cantabria comparte con León y con Palencia. El trabajo entre las cuatro comunidades autónomas del Ministerio constata la mejoría de la situación de los son en el norte de España, aunque no saldría aún de la categoría de peligro de extinción. Tenemos que ser vigilantes a todos esos movimientos y a todos esos comportamientos. Una conservación que exige continuar con la compensación de daños ocasionados por los plantígrados y la coexistencia con la actividad humana. Cerámica, videoinstalaciones, paisajes sonoros, son algunas de las propuestas que nos ofrecen en la Fundación Díaz Canejas de Abril. Esta mañana se han presentado con la presencia de algunos de los autores. Una llamada de auxilio a la pérdida de la biodiversidad a través de los insectos. Es una cosa que sucede en muchísimos países, las transformaciones muy agudas del medio rural, pasando a una urbanización salvaje. Insectos que conviven con barro en un ecosistema único. El barro es un material tan noble, intento generar cosas que no sean muy rígidas, que hablen mucho del proceso. Pero en este nuevo y efímero hábitat en la Díaz Caneja hay espacio para nuestras raíces más ancestrales y si afinamos el oído en este pasillo suena a la rutina a la que hemos cerrado nuestra escucha. Es importante haber puesto las piezas en un espacio, en principio, no pensado para la audición. Es decir, es sacar, igual que ellos sacaban la composición de los auditorios, sacar también las piezas de escucha de esos lugares. Pero en una Díaz Caneja más ecléctica que nunca podemos ver cómo el liceo se pobló de plantas durante la época más dura del confinamiento, plantas que regalaron a sanitarios, o cómo se documentó el viaje de una piedra durante 22 años en los ríos hasta llegar al mar. Todo convive hasta el 9 de abril en perfecta armonía. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablando de atletismo de Oscar Usillos. Y de conducción. ¿Tú alguna vez te has cruzado con un inglés que no sabía por dónde iba, si por la izquierda o por la derecha? No, no me ha ocurrido, que yo recuerdo. Fuera de Inglaterra, lógico. Pues le pasó ayer a Pobre Usillos. Se encontró con un inglés, no sabía si conducir por la izquierda o por la derecha, si adelantar por la derecha o por la izquierda. Al final, sin venir a cuento, le frenó y adiós marca. Preparas una temporada con un trabajo invernal duro y en silencio. Llegas a la cita en un gran estado de forma, con mucha ilusión y la esperanza de ganarse la plaza directa para el europeo, alcanzando la mínima. Y te encuentras con un contratiempo que te impide lograr el éxito. Fue lo que le sucedió ayer a Usillos. Volvía a su pista talismán al lugar en el que logró el euro europeo dos años atrás. Al de Astudillo le gusta coger la cuerda, pasar el primer 200 en la primera posición, con el fin de evitar codazos y hacer más metros por otra calle. Pero esta vez no pudo ser debido a su mala salida. Le tocó remontar desde la cuarta plaza. Iba a superar como mínimo al británico High Dogg Wilson, pero este en una maniobra inesperada se abrió todavía más cuando nadie tenía a su izquierda. Cerrando el paso a Usillos que tuvo que frenar y casi entrar al paso en la meta, siendo sexto y marcando un tiempo de 46 segundos, 98 a 63 centésimas del pasaporte a Estambul. La próxima semana en Madrid, en el Nacional, tendrá la oportunidad de sacarse la espina. No hay que obsesionarse. Tiene piernas y corrigiendo su salida y sin contratiempos puede lograr el título nacional y el ascenso al europeo vía mínima. El británico salió de la curva en la calle 2, pasó a la 4 y acabó en la 3. Lo dicho, conduciendo por la izquierda. Vamos con baloncesto porque aparte de ese partidazo que se avecina el sábado entre el Thunder y el Andorra, final de la Copa Princesa de Asturias, hay otros acontecimientos deportivos que lo marca, no precisamente organizados por la federación. El amigo Garbajosa ha hecho esto. Yo me lavo las manos. Alrededor de la Copa Princesa de Asturias habrá otros acontecimientos. No es que la Federación Española haya hecho como era su obligación al ser la competición copera de la máxima categoría que organiza, sino el propio Club Morado. Ni siquiera el presidente, Jorge Garbajosa, se ha dignado en venir y no es la primera vez que brilla por su ausencia. El sábado por la mañana, organizado por la Asociación de Entrenadores de Castilla y León, se organiza un clinic en el pabellón de Maristas con tres entrenadores Leboro. Paco García de Valladolid, Tino Ujidos, el leonés que dirige la Almanza y el burgalés Epi que lleva las riendas del Leima. Habrá una fanzone en la que el Thunder Palencia pondrá a disposición de los aficionados de una barra, música, el DJ Héctor Calderón y la venta de productos del club. La charanga del Basconia amenizará las calles durante todo el sábado. Y tras todo ello, el espectáculo del enorme partido que se espera entre los palentinos y el Andorra, con cinco ex, cuatro jugadores y el entrenador en sus filas. Ayer lo comentábamos, hoy vamos a incidir un poquito más en ello. No va a ser la primera final para algún jugador o incluso el técnico del Thunder Palencia. De hecho, la han jugado cuatro. Dos la han ganado, dos la han perdido. Vamos a recordar cómo fue aquello. El trofeo soñado por los jugadores del Aleboro, la Copa Princesa de Asturias. El campeón y subcampeón de invierno se miden como pasó en 2021 cuando Alicante cedió ante Breogán. Me quedo en la espinita esa porque la perdimos y ahora pues el baloncesto me ha dado otra oportunidad de volver a jugar una Copa Princesa y encima en casa en Palencia. Germán Martínez también conoce la derrota por un punto ante Estudiantes. Muy mal recuerdo en el sentido porque lo perdimos. Me acuerdo de cuando ellos estaban levantando la Copa, ellos estaban sentados en el banquillo. Me acuerdo perfectamente y es que eso te recome por dentro y en ese momento te intentan animar. Pero caer en la Copa Princesa solo significa perder un trofeo. Aún queda la segunda vuelta y sin ir más lejos, el mismo Cobirán Granada ascendió la pasada campaña. Pedro Rivero ha disputado dos como jugador y dos como entrenador. La que ganamos en casa en Alicante la disfrutamos mucho porque se rompió el partido pronto. Rocitis la ganó con Guipuzcoa en Valladolid en 2020. Manu Rodríguez también levantó el trofeo en 2017 en Tierras Asturianas con Oviedo. Recuerden, la Copa es la Copa, pero aún queda por delante una segunda vuelta y como dice el entrenador... No vamos a hacer nada ni darle más vueltas a esto. Y luego como una semana normal. Como una semana normal, a pesar de que Palencia viva una de las semanas más importantes de su historia en el baloncesto. Aclarar que Pedro Rivero disputó dos como técnico, pero una la final de la Copa Leff-Plata. Una de ellas. La otra la perdió con Alicante y a sus órdenes sumi el Marín y Ortega. Vamos con Squash porque esta tarde arranca el Campeonato de España. Seguía 24 horas un día antes de lo previsto debido a la gran participación. Hoy comienza el Campeonato de España de Squash con 69 jugadores, 47 hombres y 22 mujeres. Al ser tan alta la participación, se ha adelantado a hoy los partidos de la fase previa... ...con el fin de cerrar el cuadro final de 16 jugadores que disputen los octavos. Los ocho primeros del ranking acceden directamente a esta fase. Entre ellos está la jugadora palentina Paula Castrillo, cabeza de serie número 7 en el cuadro femenino. También jugarán los palentinos Aitor Zunzunegui, Mario Pedrosa, Pablo Antolin, Jesús Ángel Gallardo Juvete y Jorge Carretero. También el arandino Abel Martín, que pertenece al club Squash Valencia, organizador de este nacional. El campo de la juventud será el escenario de este nacional, siendo las finales el domingo desde las 12 horas. Y nada más, sí que tenemos dentro de un rato. No me digas la jornada porque hoy... ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 el Plaspisa, el Plaspisa. Pero porque me están ayudando desde abajo, que ayer no pude venir, Alberto está un poco despistado. Claro, como el jueves pasa nuevo porque era fiesta, pues pasa lo que pasa. Pues Torofeo Plaspisa, Santelmo C, Grijota a las 4 y cuarto. Pues nada, lo seguiremos. Muy buena tarde, Alberto, y hasta mañana, que es viernes ya, ya me centro. Y de cara mañana, cielos despejados y temperaturas aún frías. Vamos a verlo. Esta es la previsión para los próximos días en la provincia de Palencia. Temperaturas aún frías en la mitad norte, pero cielos despejados. Las mínimas, no obstante, de madrugada en cotas altas como San Salvador de Cantamuda podían caer hasta los 8 grados centígrados bajo cero, 7 bajo cero en Braño Sera, 5 en el resto de municipios de esta comarca ubicada al norte del territorio palentino. Las máximas durante las horas centrales del día no superarán los 9 o 10 positivos. Cielos despejados también y ambiente estable en la vega de Saldaña, en la mayor parte de las localidades ubicadas a orillas del río Pisuerga. 4 bajo cero de mínima, 10 de máxima en localidades como Villara o Cisneros. Tiempo muy similar en Villarramiel o en Paredes de Nava. En el Alfoz, tiempo estable, con temperaturas muy similares a las registradas hoy. Protagonismo del Sol en el resto del territorio palentino, también en el Cerrato, donde el Mercurio oscilará entre los 10 de máxima y los 3 de mínima. En Palencia capital no se descartan nieblas durante prácticamente toda la jornada. Las máximas rondarán los 10 grados y el termómetro caerá hasta los 4 bajo cero durante la noche. Y esta es la previsión para los próximos días. Las temperaturas se van relajando. Se incrementarán sobre todo las mínimas, que seguirán siendo negativas durante todo el fin de semana. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Nos vamos más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!